Tópica Galísima Karaoke's Michael Roman, lo mejor en elaboración de karaoke's profesionales Karaoke's Michael Roman, lo mejor en elaboración de karaoke's profesionales Karaoke's Michael Roman, lo mejor en elaboración de karaoke's profesionales Karaoke's Michael Roman, lo mejor en elaboración de karaoke's profesionales Karaoke's Michael Rubin Karaoke's Michael Roman, lo mejor en elaboración de realmente Gracias. Gracias.